¡Hola chavos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a otro nuevo video para el canal. Estoy todo muerto, bro. Así de sencillo, te puedes largar. Pocas palabras. O sea, ¿puedo poner un dobset y soy el Brandon? ¡Pure una rola! Para que todos sean amigos. No me van a poner copyright. No, me lo hago cantada, ¿qué más quieres? ¡Buenísima! nooo cuando haces algo random sin imaginarte que algún día el mundo de que estar hablando solo haces lo que te gusta resulta que lo haces mucha gente lo disfruta ingresas a youtube y creas un canal creas un personaje y dejar de ser normal miles de likes miles de vista rolando